Muy buenas chavales, muy buenas compañeros de afición, mirad los jirgarillos, jirgarillos, perdón, jirgarillos, jirgarillos, este es el de Herbetadine, mirad para que veáis el avance, ¿vale? El último vídeo lo subí hace 20 días, me parece más o menos, ya todo el pecho está hecho, y aquí tenemos otro jirgarillo, y aquí otro jirgarillo, otro nuevo, machete que no veáis, cabeza plana, y aquí tenemos el pequeño aviario que tenemos, aquí está nuestro pequeño aviario, nuestro arbolito de Navidad para preparar los nidos, recordad que van 3 parejas de jirgueros, este año con 3 parejas de jirgarillos, a ver que os parece, ya he subido varios vídeos, del tema de ese pájaro de aquí, de la benzopadina, benzopadina no, uff, las benzopadina son otras, hermano, de la polividona, 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 algo de eso, Herbetadine es de toda la vida, ya hemos hecho varios vídeos, y ya estáis esto, para que los veáis, para que los veáis, para que los veáis, para que los veáis, mi loco, mire, el feo, el guapo, mira el guapo, pero no te pongas ahí el gilipollas como se pone agachado todo el rato, mire, te salga, que te he puesto eso para que comas, vamos a bajárselo un poquillo más, a ver si de esa manera no puede meter la cabeza y se estira, nada pasa por debajo el gilipollas, venga, tire, pues ya estáis, a que se vayan haciendo un poquillo los pájaros, aquí tenemos esta es la sala de cura, ahí le hace falta, le hace falta una manicura a todos los pájaros, pues ya estamos preparando los pájaros ya, vamos a empezar a subir la intensidad de luz, horas de luz, y ya estáis, hasta el próximo vídeo chavales, no me olvidéis cabrones, que yo no me olvido de vosotros. ¡Gracias!